La Tarde Se Aleja Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre? Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre? Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Otra vez Otra vez Gracias por ver el video.